Celestial Estéreo ¿Estás agotado emocionalmente? Quédate en sintonía, tengo una palabra de esperanza para ti Es un gusto saludarles mis hermanos, mis amigos Desde la Tierra Cafetera en Colombia les damos la bienvenida Tú conmigo estás, Dios No me dejarás Y la lectura para hoy está en el Salmo más famoso del mundo El Salmo 23.2 Que dice, en verdes pastos me haces descansar El devocional para hoy, agotamiento emocional Bienvenidos Y es que todos pasamos por momentos en que nuestros tanques emocionales están vacíos Incluso eso mismo le sucedió a los grandes héroes de la Biblia Uno de ellos fue Elías Uno de los profetas más importantes de la historia de Israel El cual recibió una amenaza de muerte por parte de una reina Y esto comenzó a descender en una espiral de agotamiento emocional para este hombre de Dios Tal vez tú estés agotado también emocionalmente Hay 10 señales de agotamiento emocional durante esa etapa de la vida de Elías Número 1 El temor se filtra en tu vida Número 2 Te encuentras huyendo de las cosas Número 3 Te alejas de las relaciones, te aíslas Número 4 Tomas decisiones sin sentido de forma impulsiva Número 5 Te esfuerzas más allá de tus límites físicos Número 6 Tu trabajo parece no tener sentido Número 7 Te quejas de que quieres abandonar y rendirte Número 8 Te sientes aislado y atacado Número 9 Te comparas con los demás y te sientes mal contigo mismo Y número 10 Piensas que la muerte podría aliviarte Si ves algunas de estas características en tu vida en este momento Es probable que estés emocionalmente exhausto O que experimentes el agotamiento Incluso puedes estar deprimido Pero no todo está perdido Hay una esperanza Y esa esperanza, esa salida Está en el manual de vida en la Biblia La cual te puede ayudar cuando ese tanque emocional está vacío En el Salmo 23, el verso 2, la Biblia dice En verdes pastos me haces descansar Cuando Elías se enfrentó a esa experiencia Dios le dirigió a hacer tres cosas que le ayudaron a recuperarse Y son cosas que pueden ayudarte a ti también A recuperarte cuando te encuentres sin fuerzas Número 1 Descansa tu cuerpo En el Salmo 23, la Biblia nos dice Que en verdes pastos me hace descansar A veces Dios debe hacer que descanses Porque no estás dispuesto a hacerlo por ti mismo No podrás estar espiritualmente No podrás estar espiritualmente y emocionalmente fortalecido Mientras estés físicamente agotado Eso es lo que le sucedió a Elías Dios no lo regañó ¿Qué te pasa? Solo estás teniendo lástima de ti mismo Él simplemente lo dejó dormir Dice la Biblia En 1 de Reyes 19, 5 Que luego se acostó debajo del arbusto Y se quedó, ¿qué? ¿Dormido? A veces lo más espiritual que puedes hacer Cuando estás agotado emocionalmente Es tomar una siesta Número 2 Libera tus frustraciones Revelar tus sentimientos es el principio de la sanidad 1 de Reyes 19, 10 Elías le dijo a Dios Me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso Los israelitas Señor Han rechazado tu pacto Han derribado tus altares Y tus profetas los han matado a filo de espada Yo soy el único que ha quedado con vida Dijo Elías Y ahora quieres matarme a mí también Elías no se guardó nada No puso filtro a sus sentimientos No vino y los expuso a Dios Tal como eran Todo lo que él estaba sintiendo Se lo dijo a Dios Ese es el punto que no debes perderte de ese versículo Dios no se sorprende cuando te quejas con él Dios te escuchará hasta que te quede sin palabras Déjala salir Habla con Dios Él puede manejar cualquier cosa Que le digas Y número 3 Recuerda y reenfócate en Dios Cuando estés exhausto emocionalmente Y extremadamente agotado Necesita recordar lo que Dios dice ¿Y quién es él? Cuando hacemos esto Cambiamos nuestros ojos de nuestros problemas Hacia el dador de la vida Allí se refresca nuestra conciencia del poder Presencia y personalidad de Dios Es necesario que veamos eso mucho más Que los problemas que tenemos En 1 de Reyes 19.11 Dios demostró su poder de primera mano a Elías El Señor le mostró quién estaba en control Cuando estás batallando con el desgaste A menudo es porque estás intentando jugar el papel de Dios Y controlarlo todo Cuando te vuelves a enfocar en Dios Te das cuenta que Él está en control Y puedes dejar de ejercer tu propio control Si te sientes agotado y exhausto emocionalmente Dios no te ha olvidado Al igual que lo hizo con Elías Dios está listo y dispuesto para ayudar Recuerda entonces estas tres cosas Para salir del agotamiento emocional Número uno Descansa tu cuerpo Número dos Libera tus frustraciones Y número tres Reenfócate en Dios Que tengas un feliz día Y que Dios te bendiga Grande y fiel Tú eres rey Cordero, santo, poderoso, poderoso Dios Celestial Misterio Grande y fiel Tú eres rey Cordero, santo, poderoso, poderoso Dios Lo que has hecho ográfico Lo que has hecho Modneys Lo que has hecho Especialencia Lucifer Unidos Alegria Especial Leven TeÃo Posso Alegria Gracias.